Minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos en desayunos informales, vamos con la próxima entrevista. Sí, vamos a hablar de defensa porque el proyecto de poder ejecutivo con cambios a la ley orgánica militar que había sido enviado en 2022 al Parlamento, volvió a ser tratado por la Comisión de Defensa del Senado, eso ocurrió a iniciativa del Partido Nacional y los colorados, así como Cabildo Abierto, mostraron su disposición inicial a votar esta reforma, mientras que el Frente Amplio se opone o tiene discrepancias, para hablar de esto recibimos a la senadora Sandra Lazo, integrante de la Comisión de Defensa, bienvenida. Buen día, muchas gracias por recibirte. Bienvenida. Bienvenida, buenos días. ¿Cuáles son los principales cambios que propone el oficialismo a la ley orgánica militar y por qué el Frente Amplio discrepa? El Frente Amplio, a ver, presentó algo así como lo que coloquialmente llamamos es un semáforo, que es un análisis inicial de la ley, que en general el Frente Amplio, es muy simple la fundamentación que el Frente Amplio va a hacer, bueno, la fundamentación no es simple, pero sí el objetivo es que nosotros, si usted recuerda, aprobamos en 2018, 2019, una ley orgánica militar que modificaba una ley del año 74, o sea, de plena dictadura. Entre el 85, advenimiento de la democracia, y el 2018 hubo varios periodos, vamos a decir de 2006, varios periodos de gobiernos de hoy integrantes de la coalición y no tocaron esa ley, ¿no? Que fue votada con nosotros, entendemos que con un proceso de diálogo importante, que no solamente abarcó a los partidos políticos, sino también abarcó a la academia, abarcó a las propias fuerzas armadas, en algunas cosas se acordó, se llegó a determinados acuerdos, en otras no, pero como siempre el poder político está, digamos, es el que salda esta discusión. Eso se aprueba y ahora aparece una modificación que habla de nuevamente volver a la situación de reforma, que Cabildo Abierto ha presentado su discrepancia con esto. Cuando después de idas y venidas el proyecto vuelve a estar en la cancha, porque quiero decirle que tuvimos cuatro o cinco sesiones de la comisión en que no teníamos quórum, en que no venían los integrantes. Estamos en un año muy particular, ¿no? Un año de campaña electoral, no vienen todos los componentes. Entonces, nosotros fuimos muy absolutamente sinceros allí, en ese semáforo que yo le digo, hay algunos artículos que cambian la redacción, no hacen. Digo, esto para desmistificar un poco eso del infantilismo del cual habla a veces el exministro del Frente Ambrio con respecto a los temas de defensa, cuestión que rechazo rechazo de plano, fuimos muy sinceros. Mirá, hay algunas cosas que las podemos acordar, otras que, bueno, vamos a... En amarillo. En amarillo porque, digo, depende de si ustedes bajan alguna otra y otras que son invotables. En general estamos en desacuerdo, ¿por qué? Y porque estamos en acuerdo con la modificación, la presentación de la ley orgánica militar que hizo el Frente con ese proceso de discusión, pero además en un marco, valga la redundancia, que estaba antecedido de la ley marco de defensa nacional, esta ley orgánica militar y lo que está pendiente todavía que son las diferentes leyes orgánicas de las armas. Entonces, en ese marco nosotros le dijimos, bueno, vamos a ver cómo seguimos con esto. Ahora, nosotros no podemos liderar este proceso porque en general estamos en contra. Tiene que liderarlo quién, yo creo, mire, voy a ser absolutamente franca, lo tiene que liderar quién lo presentó, el errarismo, porque el Partido Colorado también presentó en qué estaba de acuerdo y en qué no. Y Cabildo, le digo, a la izquierda de la izquierda, presenta incluso un tema que es el tema de no volver a la situación de reforma. A mí me sorprendió. ¿Qué pasó? Bueno, no había quórum para tratarlo. Nosotros preguntamos qué va a pasar. Fuera de actas, lo hablamos y lo digo porque no fue una conversación secreta. Quien asume como presidente de la comisión nos dice que él no veía que este año, Coutinho, me refiero al senador Coutinho, y la verdad que me pareció muy ecuánime su definición. No estamos en condiciones, no vamos a tener un año en condiciones de aprobar esta ley. Fíjate que quien lideraba este proceso era el senador Pernadés. Pasó lo que pasó, esto quedó como descabezado, digo, sin desmerecer el trabajo de otros integrantes de la comisión, el senador Camí, por diferentes motivos, ha ingresado muchas veces su suplente, que la senadora Álvarez trata muy seriamente los temas, pero no está empapada en esto. Y cuando renuncia el ministro García, actual senador, nosotros pensamos que iba a venir a la comisión, él entendió que no era ético volver a la comisión y hace un cambio allí con la senadora Bianchi, que fue, y debo decirlo, absolutamente sincera con todos los integrantes de la comisión. No estoy en estos temas, voy a trabajarlo seriamente. En ese, en ese contexto, fue que le dijimos, bueno, Graciela, habla a ver qué quiere hacer la coalición con esto. Porque hay un planteo del Partido Colorado que dice que este año no hay ámbito para tratarlo, que mejor sería que quedara para el año que viene. Manini no hizo objeción, mirá lo que te digo, Manini no hizo objeción, que viene de ese ámbito. Pero, a ver, ¿qué quieren ustedes? Graciela lo trasladó, yo la llamé por teléfono y ella me dijo muy sinceramente, mirá, el Partido Nacional quiere que se apruebe. Y yo entiendo que el Partido Nacional quiere que se apruebe. Porque imagínate, vamos a hablar de otro tema que son las patrulleras oceánicos, que por ahora están en la nada mismo. El otro punto neurálgico que había planteado el herrerismo era la modificación de la ley orgánica, porque es un tema del herrerismo. Y tampoco sale, se van a quedar sin nada, o sea, sin ningún planteo que haya prosperado. Entonces yo entiendo ahora, yo la verdad, soy absolutamente sincera con ustedes y tengo que serlo con todos. Yo no veo ámbito porque nosotros no la vamos a atraccionar, vamos a trabajar. Y yo no veo quién la lidere. Esa es la situación que tenemos hoy frente a la ley. ¿En el semáforo tienen un punto rojo, algo que les preocupe especialmente? Sí, por supuesto. Algo que vos dijiste, imbotable. Esto es imbotable. ¿Qué es imbotable? Primero, el contexto general, ya se los dije, ¿por qué no? Porque estamos muy de acuerdo con la que se aprobó antes, pero después hay cuestiones que tienen que ver con esto, volver a la situación de reforma, no estamos de acuerdo, con nuevamente se había llegado a determinadas ingenierías, porque son literalmente ingenierías, para ir gradualmente todo aquello que quedaba fuera de lo que se llaman en la jerga militar fuera de cuadro, que no estaban en condiciones de ascender, fueran acotándose y eso vuelve otra vez a la situación de fuera de cuadro para contemplar situaciones que yo entiendo que son complejas, pero que terminan siendo una carga para las propias Fuerzas Armadas. Me parece que hay cosas que realmente, sí, no las vamos a aprobar y otras que reitero, vamos a ver qué sucede. En este momento no recuerdo ninguna de las que están en amarillo, pero bueno, hay algunas situaciones que decimos, trabajémosla, siempre hay disposición a trabajar. ¿Y cuáles están en verde? En verde hay algunas cuestiones que son de reacción. La mayoría son cuestiones de reacción que mejoran. Yo tengo aquello que mejore la reacción de una ley. O sea, sí están abiertos a tratar de actualizar o llevar un poco más la ley que aprobó el Frente Ampli. Entienden que sí hay espacio para recorrer en ese sentido. Todos esos verdes van en ese sentido. En amarillo está, por ejemplo, la extensión de beneficios a la familia de los militares. Sí, hay como algunas cuestiones que tienen que ver con, son lógicas, pero son lógicas en la medida en que, bueno, podamos, alguno de los invotables, decir, bueno, esto lo bajamos. De hecho, Cabildo pidió que, y creo que, por lo menos, en la última sesión de la comisión, el Frente Amplio, si hubiera accedido a dar tratamiento a la ley, la ley ya no salía, ya no salía de arranques, porque no tenían los votos, porque no había la cantidad suficiente de integrantes de la coalición como para que lo aprobaran. Si hubiéramos realmente, a ver, recurrido a una chicana o a una pequeñez política, decía, bueno, vamos a tratarlo, estamos de acuerdo, salía. Creo que en la última sesión también fue cuando el ministro habló del Teniente Duarte, ¿fue esa sesión? No, no, después de eso, tres o cuatro más, y nunca tuvimos quórum, íbamos a mirarnos entre nosotros. Ah, sin quórum, digamos. Sin quórum, y cuando lo hubo, se da esta situación. Bueno, nosotros, es verdad, nos tardamos en presentar el famoso semáforo, pero un día vinimos y dijimos, acá está, y tampoco, pasaron tres decisiones más, y no pasó nada, es un año complejo. Yo concuerdo absolutamente con lo que expresó en su momento el senador Coutinho, integrante de la coalición de gobierno, y a lo cual no puso objeción ninguna el senador Manini. Osterguemos esto, no hay condición de votarlo, es verdad, lo tiene que traccionar el Partido Nacional, y no está teniendo las condiciones para hacerlo. Hoy el tema de las denuncias del Teniente Duarte, que ustedes lo trataron en la Comisión de Defensa un poco antes. No sé si esto está en la orgánica militar, recordemos, el Teniente ha hecho denuncias sobre irregularidades en el Ejército, se han comprobado como verdaderas, en algún caso hubo sanciones, en fin. A partir de ahí, a mí me ha tocado recibir, no puedo decir cuántas, pero son decenas, decenas de casos de algunos oficiales, otro personal subalterno, no solo del Ejército, sino de la Armada y de la Fuerza Aérea también, que dicen esto, yo denuncié esto, o yo fui testigo de que alguien hubo una investigación interna y yo dije la verdad cuando me pidieron que mintiera, y a partir de ahí mi vida en la Fuerza se ha tornado un infierno porque todas las investigaciones las hacen los propios denunciados o la propia Fuerza. No hay un tema ahí con las garantías que tienen las personas que son funcionarios de las Fuerzas Armadas respecto, quizás pasen otros organismos también, a cómo denunciar situaciones y que no verse perjudicados luego en su propia carrera funcional, cuando tienen la obligación como funcionarios públicos de denunciar. Sí, lo hay, antes que me lo diga usted, lo voy a decir yo, algunas de esas denuncias vienen de mucho tiempo atrás, en el caso de Duarte, de 2014. Exacto. Donde, más allá del tiempo, para mí, excesivo, lo tengo que decir, que duraban las investigaciones administrativas, siempre de primera, digo, antes de la investigación administrativa, terminamos con funcionarios públicos, porque es lo que son funcionarios públicos, aunque a veces les cuesta reconocerse como tales, que terminan siendo los denunciantes castigados y los denunciados por una cuestión debo asumir o tengo que asumir que es jerárquica. Yo creo que está mal. Yo creo que además, yo escuché todo lo que se ha hablado de esto, he tenido contacto con la, en este caso, con la abogada de Duarte, y realmente a mí me da mucha perplejidad que haya sucedido esto. Creo que escuché a Bayardi, no solamente en la prensa, sino también lo consultamos en el momento, y él fue muy claro, el sistema político, y el sistema político lo integramos todos y todas, tiene que hacerse responsable, porque acá, además de lo que significa, bueno, ¿qué pasa cuando le das una señal a un funcionario público que quiere actuar correctamente frente a irregularidades, que se comprueba, son ciertas, y alguien tiene que tomar la decisión, ese alguien es el mando político. Pero eso falló. Sí, claro que fue. En el sentido del Frente Amplio. Por eso yo dije lo que dije, hay denuncias que vienen de 2014, más allá de que también es real, si tú vas a lo estrictamente burocrático, una investigación administrativa que demora tanto tiempo, y que mientras tanto el mando militar va colocando, y va colocando, y va colocando sanciones, y después hay algunas situaciones que realmente a mí me dejan perpleja. Por ejemplo, primero, no era necesario, nosotros tenemos un pedido de informe como Frente Amplio por lo de Duarte, apenas salieron las denuncias, al punto de que si hubiéramos tenido alguna duda de cuál fue la actuación durante los gobiernos del Frente Amplio, capaz que vos decís, ah, no lo hagas porque va a involucrar a alguien. No, no, acá hay que ir al fondo de la cuestión. Pero además acá tiene que haber no solamente una forma de resarcir a quien tuvo todas estas vulnerabilidades, que no solamente son vulnerabilidades desde el punto de vista económico, sino también las otras, que son peores. Cuando hablamos de derechos humanos, nos preocupa todo lo que pasa a nivel mundial, bueno, eso también son derechos humanos. Si no, lo que decía usted, a mí también, esto ha habido una rendija por la que empezaron a llegar denuncias que están además en varios pedidos de informe. Yo acá tengo, tenemos un altísimo porcentaje de pedidos de informe. Todo esto, todo esto que está acá, son pedidos de informe entre los que está el de Duarte que no están respondidos. ¿Pero están en tiempo de ser respondidos? No, no, no están en tiempo. Ya algunos, el cuerpo los ha hecho suyo, tampoco se han respondido. Y otros, hay uno. Qué casualidad, además, mire, qué casualidad que muchos de estos pedidos de informe tienen que ver con muchas de las denuncias que hace Duarte. ¿Están pedidos desde cuándo? Ahora, ese que yo le digo, el particularmente que nos interesaba, porque además usted sabe que nosotros firmamos todos los proyectos, los pedidos de informe, pero tienen un nacimiento. Bueno, ese lo impulsamos desde nuestro despacho, tiene que ver con los depósitos de combustible y con qué sucede con todo el tema de combustible. Ese es de 2021. 2021, estamos en 2024, no fue respondido. Y entre las preguntas de esa, mire, yo releí dos veces la versión taquigráfica de la comparecencia del exministro. Y la verdad, yo en el momento, tenía un asesor mío, abogado, que estaba conmigo en la sesión, le estoy contando un backstage, no debería, pero se lo cuento, que me decía, no sonrías, porque yo sonreí en ese. Ministro, responda. No le sonrías, porque está siendo muy bien. Y yo no sentí en el momento esa violencia. Cuando la leí, quitándome, como deben ser las situaciones, analizando eso sin estar con la adrenalina del momento, me di cuenta de la violencia que tuvo esa sesión, donde el exministro arranca diciendo, esto debería llamarse, peguémosle, no pasa por ahí, yo creo que hemos sido muy serios en las 37 preguntas, mire, las marqué, por acá están marcadas, porque él me dice que yo hice 10 preguntas, hice 37 preguntas absolutamente identificables, mire, acá están todas marcadas, 37 preguntas, 37 preguntas que tienen que ver exclusivamente con el tema de las patrulleros. Está bien. Más las de Eduardo. Ya podemos hablar algo de las patrulleras y sobre esa comparecencia del ministro yo escribí un artículo que fue como bastante duro, así que no tengo por qué insistir porque lo dije todo por escrito. Sí, me queda claro. Pero volviendo a Duarte, sus primeras denuncias fueron en el gobierno del Frente Amplio. Sí. Y cuando toda esa investigación interna kafkiana termina, se comprueba todo que es verdad, los servicios jurídicos del Ministerio dicen sobre el tema de, por ejemplo, que se mandaban soldados a instalar piscinas, piden que se investiguen la DGI en el BPS, a ver si se pagó los impuestos, a ver si se hicieron los aportes, y eso no se hizo, nunca se hizo, y en el último día del gobierno del Frente el Ministro Ballardy archívala, porque ya se venció el plazo y se archiva. Por cuestiones burocráticas. Exacto. Entonces el Frente también está en una deuda grande ahí, por ejemplo. Ballardy lo reconoció. El sistema político tiene que hacerse cargo. ¿Pero cómo, Sandra? Porque es la segunda vez que decís lo mismo y está bien. El sistema político tiene que hacerse cargo. Está bien. ¿Cómo? ¿Qué tiene que hacer el sistema político? Yo creo que, por lo pronto, lo de Duarte hay que resarcirlo económicamente. No puede ser, además, que en el 2017 se da la orden por parte del fallecido Ministro Menéndez de que pueda ascender. Y no se cumple. Y no se cumple. Eso es insólito. No se cumple. O sea, esto, nosotros estamos... El programa de Frente Amplio habla... El sistema político termina siendo demasiada gente y sirve también como para lavar las culpas. Hay responsabilidades concretas de quienes estuvieron en los cargos de decisión y quienes estaban, de alguna forma, cercanos a esos temas, ¿no? Para asumir las responsabilidades que corresponden. No se cumplió, pero además hay otras. En el caso de Duarte hay otras irregularidades, ¿no? Fíjate que una de las personas que tiene... Es juez y parte, ¿no? Me estoy refiriendo a pose. Juez y parte. Era el director de la división donde estaba y era quien tenía que, después de alguna manera, juzgar esto. Cuando digo el sistema político, bueno, esto seguramente va a seguir. Yo creo que además hace bien no cesar en las denuncias, pero además, reitero, abrió una puerta... Yo tengo denuncias de cosas elementales que tienen que ver con los derechos humanos. Personas que solicitan su pase a retiro de una fuerza y se les niega la historia laboral nominada. Eso que vos cuando vas al BPS y querés asumir las cuestiones de prestaciones sociales, te lo dan. Se lo niegan. No solo se lo niegan, sino que además... Y esto son cosas que corren por vías diferentes, ¿no? Justicia civil, justicia militar, amenazas de por medio. Yo, cuando te digo que el sistema político debe asumir, bueno, yo quiero un programa, que eso se está construyendo, que hable de estas cosas y que lo que está mal, está mal. Ahora, el caso de Duarte tomó una dimensión pública que nos permitió a todos no soltarle el ojo en un seguimiento que muestra fallas en el Ejército sostenidas durante años. Pero si ya tenemos este primer antecedente de decir el Ejército actuó así con Duarte, un caso que tomó relevancia pública, ¿qué garantía tenemos para desmentir que no haya actuado así con otros Duarte que no hayan tenido esta dimensión pública del problema? No, y que además... Que de hecho creo que Leo incluso sí pudo corroborar que situaciones similares se dieron con otros funcionarios del Ejército. Viendo lo que le sucede a Duarte en cuanto a las sanciones, en cuanto a las condiciones de sanciones, que eso se habla poco, ¿no? Las condiciones en las que estaba sancionado, ¿no? Sin elementos... O sea, sabemos a veces más por las investigaciones periodísticas que por la información que se nos da, ¿no? Porque la información que se nos da, además... No le gusta al exministro que se use en algunos términos porque siente que se mansilla su honor. No voy por ese lugar. Pero son bastante, digo, a mí que me hayan presentado un legajo que no pedí porque cuando lo pedimos en los pedidos de informe no fue para que me dijeran que cuando era menor o cuando recién ingresaba había tenido determinadas faltas. No, nos parece que eso son cuestiones de intimidad. Ahora, ¿qué garantías tenemos? Y pocas. Yo creo que aquí hay como un... Una cuestión que si bien estamos hablando de una institución que es vertical, cuestiones que tienen toda la pinta de ser ejemplarizantes, porque hay cosas que siempre se hicieron así y se van a seguir haciendo. Y yo estoy convencida que no puede ser así. ¿Por qué? Porque... Y ahí es donde choco con algunas cosas que se dicen sobre el infantilismo con que el Frente Amplio mira este tema es mentira. El que dice eso está mintiendo o está enchastrando la cancha mal. Porque hay un programa que habla de la necesidad de establecer un paso más en lo que tiene que ver con una democratización respetando la verticalidad, pero hay cosas que no pueden suceder más. Yo tengo denuncias de mujeres acosadas por grados superiores que se los premia con salidas al exterior. Cuando a mí me toca resolver algunas venias, yo esas cosas las miro y no las voto. Senadora, tenemos que cerrar, pero nos queda pendiente hablar de los patrulleros oceánicos. Era uno de los compromisos del ministro García en su gestión. La información que tenemos hubo un contrato firmado entre el gobierno con el astillero español Cardama. Había una serie de pasos. Bueno, ha sido cuestionado por la viabilidad económica o la posición económica en la que estaba el astillero. También por su experiencia. Se entiende que nunca ha construido barcos de este tipo. Tengo entendido, de hecho, que los barcos que están involucrados en el contrato no existen todavía. Y estaba la situación de si se conseguían o no se conseguían avales para seguir avanzando con eso. Había plazos establecidos en el contrato que ya cayeron, ya se cumplieron. ¿Qué información tiene usted a propósito de cómo viene avanzando esto? Nosotros consultamos en su momento a quien asumió como ministro y aparentemente esto está en manos del presidente de la República. Lo cual me parece que más allá de que sea el presidente de la República, aquí usted hizo un resumen exacto. Nosotros seguimos pensando que esto fue un proceso competitivo. por eso toda esa transparencia, esa apertura que el exministro dio cuando fue al Frente Amplio a decir vengan a integrar una comisión cayó en el momento en que se hizo una compra directa y nosotros seguimos creyendo que fue un proceso competitivo, como lo dijeron nuestros compañeros en el tribunal. pero además acá la realidad es que hay una suma importantísima de dinero que son 82 millones y medio de euros que el Estado uruguayo va a pagar a una empresa que no consigue los avales donde los tiene que conseguir y aparentemente tampoco los consiguió en el Banco de Seguros del Estado. La información que tenemos es que no se consiguieron en España y se hicieron gestiones en el Banco de Seguros del Estado. No sé si ha habido novedades en ese sentido. No, no ha habido novedades en ese sentido. ¿Y el Estado debería pagar el dinero si los avales no se presentan? ¿No debería caer el contrato? Yo creo que sí. Mire, no es lo que quiero. Yo, la verdad, desde hace muchos años atrás el ministro hizo todo un raconto en esa comparecencia pero que yo recuerde desde 2014 claramente se habla de la necesidad de contar con esto. se nos acusó de que fuimos víctimas de los lobbies económicos de las empresas. Se nos dijo a nosotros que habíamos tenido contacto. No tuve contacto con ningún empresario de estos astilleros. No lo tuve. Sí tuve cartas de todo tenor. Algunas diplomáticas en el caso de los chinos. Algunas de quienes se vieron envueltos en un proceso competitivo que después se pasó raya incluso con algunas opacidades en cuanto a cuando se fue a ver el astillero si el proceso empezó antes y se enteraron antes lo de Cardama de que se iba a decidir. Pero lo tiene con o sin avales el presidente en su oficina. Yo creo que sin avales. Sin avales. Entonces esto trasciende varios gobiernos si es mucha plata y es plata de todos los uruguayos todos los que están preocupados por los dineros públicos bueno deberían poner atención en algo que no es un tema de agenda lamentablemente salvo aquellos quienes estamos en los temas de defensa. No salvo acá nosotros los que hemos dado con esto en pocos lugares. Lo primero que dije en esa comparecencia fue muchas de las situaciones que hacen que nosotros investiguemos algunas cuestiones a través de pedido de informe han salido de la prensa porque se desarma aquella comisión de seguimiento y porque se enteraban por la prensa cosas que se tenían que enterar por los involucrados eso no pasó entonces nada hay que seguir. Le puedo pedir porque nos están diciendo que tenemos una respuesta sí o no a ver usted dijo que tenía denuncias de oficiales mujeres que son acosados o su personal femenino que es acosado ahora fue relevada la cúpula del capitán Miranda según la información que yo tengo hay un problema con una oficial que está embarazada o tiene un hijo y ahí hay parte del problema se origina con eso en la paloma sí las mujeres son mal consideradas o perjudicadas en las fuerzas armadas hoy sí o no sí sí a pesar igual déjeme el coletazo a pesar de que no solamente el programa es y que lo planteamos nosotros sino además todo lo que se ha hecho por eso por eso la ley orgánica militar que hablaba también de la formación en derechos que hay que profundizar porque evidentemente quedó escrito pero no se cumple yo creo que sí y no hay que tener miedo hablar porque no creo que nadie se vaya a sublevar porque digamos que el poder político en una democracia está por encima de lo que tiene que ver con una institución vertical como son los militares Sandra Brazo muchas gracias por habernos acompañado muchas gracias a ustedes muy amable gracias ahora cuando son las 9 y 41 nos acercamos